Este es un informe especial. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, escribió Hoy iniciamos con Canciller Lisandro Rosales las conversaciones formales para seguir para la siguiente etapa de la Maxi a través de la construcción de un sistema más fuerte de transparencia, lucha contra la impunidad y combate a la corrupción en Honduras, escribió Bueno y seguimos, mucha atención con estas imágenes donde está el Canciller Lisandro Rosales y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Almagro pero también de la comisión que anda allá, también Eval Díaz ha dado a conocer lo siguiente a través de su cuenta de Twitter El compromiso de Lima contra la corrupción, las recomendaciones de la MESICIC y los informes de evaluación de lo logrado hasta ahora son insumos importantes para un nuevo instrumento que nos permita como país seguir avanzando por la transparencia con el apoyo de la OEAM Seguimos con más Otro tweet de Eval Díaz dice estos avances del gobierno de la república en trabajar hacia alcanzar un gobierno más transparente se han logrado mediante el fortalecimiento de las instituciones y su recurso humano y es por eso que debemos seguir desarrollando este esfuerzo Pero también Suyapa Figueroa ha dado a conocer en entrevista realizada por Able como habla El gobierno de Honduras reactivó en las últimas horas el Foro Nacional de Convergencia, FONAC un organismo que a juicio es la dirigente de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación Pública Suyapa Figueroa no ha tenido ningún papel preponderante y también nos habla sobre la MAXI Por lo tanto nosotros consideramos que en este momento la MAXI probablemente iba a revelar muchísimos más casos de corrupción Ahora, yo quiero también hacer mención de que, porque ellos hablan del costo de la MAXI en nuestro país El costo no es al gobierno de Honduras, el costo es una cooperación internacional Ellos pagan a la MAXI para que esté haciendo todas las acciones anticorrupción porque para ellos es importante el combate a la corrupción La corrupción es la que nos roba todo en nuestro país Por lo tanto, eso no debe ser uno de los argumentos de ellos para pedir que la MAXI salga del país por el costo Yo creo que es algo cínico del gobierno y de quienes han argumentado, esgrimido ese argumento para que la MAXI se vaya de nuestro país Y pues nosotros esperamos que el convenio de MAXI sea renovado en los mismos términos o con fortalecimiento del accionar que pueda tener la MAXI en nuestro país Clara es la pretensión del gobierno porque manda a sus mandaderos, valga la redundancia a hablar en contra del accionar de la MAXI Y es así como usted ha visto a líderes religiosos, a personas del gobierno a muchas organizaciones que no representan a la sociedad civil pero que ellos se autodenominan defensores de sociedad civil haciendo una crítica al papel que ha jugado MAXI haciendo comparsa definitivamente con el gobierno y con aquellos corruptos que pretenden continuar saqueando los fondos del Estado Y sobre este tema hay un pronunciamiento de la Universidad Tecnológica Centroamericana en la que reconocen que Honduras vive momentos sumamente difíciles que exigen aunar esfuerzos para enfrentar otros grandes obstáculos y retos en el camino hacia el desarrollo Consideramos que la situación actual es profundamente insatisfactoria y que nos condena a seguir viviendo niveles de pobreza inaceptables a seguir recorriendo el camino de la desigualdad y de un crecimiento económico que jamás será suficiente para llevar el bienestar económico y social a todos Como academia no podemos cerrar los ojos ante esta calamidad y por eso nos pronunciamos a favor de mecanismos efectivos sistemáticos y permanentes que nos unan en el camino hacia un mejor país En este sentido consideramos que la corrupción e impunidad son algunas de las manifestaciones del subdesarrollo que más daño hace en el país y que si no hacemos nada o hacemos poco para combatirlas terminarán destruyéndonos y convirtiendo nuestro país y sus instituciones en simples instrumentos de grupos de poder solo preocupados por sus intereses No podemos darle la espalda a un país que exige un alto al despilfarro y al desvío de los recursos públicos que exige procesos transparentes en la adjudicación de contratos que espera trámites judiciales especiales apegados a la ley así como funcionarios, diputados, jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia con una vocación a toda prueba a favor de ley y la justicia En estas próximas semanas en las que expira el convenio que dio vida a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad La UNITEC desea unirse a las voces sensatas del país que exigen la renovación de esta misión en el entendido que Honduras requiere por más tiempo de un mecanismo con las suficientes facultades para implementar la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera exitosa El destino de Honduras y su gente está en juego detener el trabajo de la Maxi o debilitar sus funciones significa ignorar el deseo ferviente de un país por un futuro promisorio para su gente Y casi lo mismo opina el padre Carlos Rubio de la Iglesia Católica Convenio de la Maxi debe ser ampliado y bajo los mismos parámetros buscar reforma es un error Escuchemos Pero no de discursos sino de acciones concretas y yo creo que renovar el convenio con la Maxi es necesario tal y como está Necesitamos este apoyo de la cooperación internacional Necesitamos esta institución que viene a fortalecer las instituciones nuestras y el acompañamiento es muy importante porque hay muchos casos pendientes que el pueblo hondureño espera resultados espera la judicialización en todo caso y un mensaje más positivo para el país y fuera del país de que hay voluntad política de que hay un compromiso para combatir la corrupción y nunca apañar la corrupción A mi punto de vista debe ser así como está porque ya sabemos que también hay mucho hay oposición de aquellos que se ven afectados o hay otros intereses de no apoyar y de que quieren que la Maxi salga del país y que ya no no siga siendo un apoyo para el país y para las instituciones encargadas de combatir la corrupción debe haber un cambio de notas y el convenio debe seguir igual solo una renovación tal y como está bueno o la Maxi se la lleva el año viejo o la trae el año nuevo ¡Gracias!